Hemos dado ya a conocer algunas de las falencias que tiene la vía, incluso de un bacheo asfáltico que requiere de urgencia. También aquí hemos visto algunas problemáticas y una de ellas es los vehículos de transporte pesado que están llevando la subbase al vecino cantón de San Fernando y que obviamente ellos tienen su vía por Girón en este caso y que al tratar de evadir el tema del peaje terminan conduciendo sus vehículos de magnitudes gigantescas y al final del día terminan debilitando esta capa tan pequeña de rodadura que tenemos. Hemos dado a conocer en este caso al Departamento de Vialidad de la Prefectura, al ingeniero David Jaramillo y en los próximos días estaremos efectuando una inspección en esta vía. Quiero dejar en claro que esta vía es competencia neta de la Prefectura de la Azuay. Desde el gobierno parroquial hemos dado mantenimiento, hemos intentado hacer un pequeño bacheo con materiales propios de nuestra zona pero la competencia en sí le queda en este caso a la Prefectura. Hemos buscado también la forma de que se priorice para el presupuesto del 2022 dentro de la Cámara Provincial el bacheo de esta importante vía. El pasado 19 de diciembre del año anterior, del 2021, nosotros firmamos un convenio con la señora prefecta en donde nos transfieren 230 mil dólares para el mantenimiento o para la realización, en este caso, de doble tratamiento superficial bituminoso en la vía La Asunción hacia la comunidad Las Nieves. Dos kilómetros que alrededor estaremos ejecutando en donde el gobierno parroquial de La Asunción con este recurso contratará a la empresa pública Asfaltage para la ejecución de estos dos kilómetros. Lo que hasta el momento la Prefectura nos sugiere es que contratemos con Asfaltage. El de a lo mejor no tener la disponibilidad de Asfaltage, se nos dará en este caso la oportunidad de contratar a lo mejor otra empresa para que agilite el proceso. Al contratar nosotros con una empresa diferente Asfaltage, nos tocaría pagarle el valor agregado en este caso del IVA. Lo que como institución y como prefectura buscamos es ahorrarnos ese recurso para que se vea al final del día en obra. Dentro de la vía La Asunción hacia San Fernando, hacia los límites de San Fernando, cuenta con ocho kilómetros en este caso de vía. Nosotros hemos efectuado el estudio para estos ocho kilómetros. En esta primera etapa se van a efectuar los dos kilómetros, que es lo que manifiesta en este caso el presupuesto que nos otorgó Asfaltage a la Prefectura y asimismo la contraparte que pondrá el gobierno parroquial, que es el material del asfaltage de la mina de Loma de Lentac, por medio del convenio que ya tenemos firmado con la Municipalidad de Girón. Nosotros tuvimos ahí un pequeño inconveniente en el cual no se había podido cristalizar, el convenio para la entrega de 6 mil cúbicos, para la ejecución del presupuesto de mantenimiento vial delegado por parte de la Prefectura a la institución. Ese problema ya hemos podido superar y además de eso se pudo consolidar 10 kilómetros de mantenimiento voluntario que nos va a hacer el municipio dentro de la parroquia. En ese sentido también vamos a trabajar de la mano con los presidentes de las comunidades para priorizar estos 10 kilómetros. ¡Gracias!